Este, este y este ¿Qué es esto? El kit de supervivencia del coronavirus Al parecer en crisis la gente hace más caca de lo normal Por eso, es que tener papel higiénico es igual a tener oro Te daré 20 mil amigo Ah weón, muy poco ¿Cómo que poco? Te daré 20 mil en efectivo y ni un peso más Por el alcohol gel te daré 10 mil Y eso que lo llenaste con jabón líquido y agua Más el agua, te daré 50 mil por todo amigo No me tinca Tendré que llamar a mi experto en culos No podré ir Rick Estoy en cuarentena Ese papel será mío Te daré 100 mil amigo No, eso vale una mascarilla ¿Cuánto quieres amigo? No sé, yo estaba pensando en algo así como medio millón Trato hecho Bien amigo, si voy a morir que sea con el culo limpio Pensar que ese confort lo compré con los mismos 7 mil que me devolvió el confort Me voy bastante confortme